De una manera especial, damos la más cordial bienvenida a los nuevos estudiantes. Y los estudiantes que por primera vez vienen a la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico a iniciar sus estudios universitarios. A todos esos estudiantes les decimos bienvenidos, nos alegran que estén en nuestra institución, nos honran con su presencia y sepan que el compromiso de la administración de los facultativos es que todo estudiante que haya venido a nuestra universidad, nuestro compromiso es que lo graduaremos, que se graduarán, que se van a ir de nuestra institución con el grado universitario de la Católica, pero más importante que eso, con la formación que nuestra universidad les da. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!